Mis campeones, campeonas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al último día de la primera semana de la unidad didáctica número 3, Encuentro Académico de Investigación, viernes 10 de diciembre del 2021. Les decía, conforme registro su asistencia, por favor, me presenta a la pantalla la carátula de la unidad 3. Este, mi licencia. Dígame. Este, mi licencia, ¿es posible que en tal caso yo le pueda mandarle las fotos? Más bien, vamos, por favor, a esperar cuando esté con todo listo, como le decía. Ya se encuentre bien operativa. Ahí yo le registro todas las calificaciones que tengamos pendientes. Perfecto. Bueno. Ok, sí. Iniciamos, por favor. Joshua, Ariel. Entendí. Joshua. Joshua. No le registro la asistencia porque no me responde. Mejor se desconectó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos entonces. Eso en términos generales, ¿qué sería? Una puga. Ah, no, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Gabriela Fernanda. Presente. La carátula. Listo, gracias. Arianna, ¿es César Ismael? Arianna, sí está. Presente. Gracias, campeón, muy bien. William. Presente. Listo, Willy, gracias. Baita y Isabel. Presente. Muy bien, campeona, gracias. Bayron Camilo. Presente. Muy bien, Camilito. Juan Fernando. Presente. Perfecto, muchas gracias. Alison Judith. Presente. Bien, mi campeona, gracias. Doménica Belén. Gracias. Felicita. Yo le voy a dar a Sebastián para ti. Ah, muy bien, gracias. Excelente, gracias Domé. Gracias Sebastián por su colaboración. El gran David. Presente. Listo, campeón, muy amable. Nicolás Alejandro. Presente. Gracias, Nico. Alondra. Presente. Bien, mi campeona, muchas gracias. El gran George. Presente. Excelente trabajo, George. Alan. No se ve claramente, mi campeón. Parece que está el efecto de la cámara, el filtro. Eh, correcto. Gracias. Carlos Saif. Gracias, Carlitos. Muy bien. Keila Yenis. Presente. Excelente, Keila, muy amable. Alison Carolina. Presente. Gracias, campeona, muy amable. Fernando Marcelo. Fernando Marcelo. Fernando Marcelo. Dylan Giovanni. Dylan. Excelente, campeón. Lisen. Hola. Lisen. Perdón por no decir cuándo me llamó. Estaban llamando a mi puerta. Ya. Eh, le puedo presentar al final para compartir la pantalla. Claro que sí. Ya, al final le voy a salir. Sin gracias. Listo. Antes de olvidarme con Dylan, por favor, nos quedamos un momentito conectados al final para coordinar actividades que tenemos pendientes. Confírmeme, Dylan. Sí. Si no estamos con el audio, por favor, me confirma a través del chat. Perfecto. Ya me llegó un mensajito ahí. A ver. Correcto. Gracias. Gracias, Fabricio Patricio. Gracias, Pato. Richard Mateo. Richard Mateo. Dylan Arón. Presente. Excelente trabajo, campeón. Muy bien. Jennifer. Presente. Genial. Muy bien, campeona. Noemi. Presente. Excelente, mi campeona. Gracias. Abigail. Presente. Listo, mi campeona. Muy buen trabajo. Daniela. Presente. Excelente, campeona. Muy bien. Enrique Sebastián. Presente. Bien, Ricky. Bien. Bien, Enrique. Lígame por ahí. Lígame, disculpe, es que mi cámara se veía borrosa, si es que le puedo presentar por aquí. Claro, claro, Nico. Gracias, Nico. Genial. Excelente. Muy bien. Gracias, Nico. Ahora sí, vamos con Fernando Marcelo. Comparta pantalla. Claro, aquí, ya le comparto. Listo. Mientras hay la compartición. Joshua, buenos días. Dice, presente. Su carátula de la unidad 3 de investigación, mi campeón. Aquí se encuentra, licenciado, no sé si se visualiza. Excelente. Don Medardo y sus players. Ya. Hermano, me eché una mano con los dibujos. Bueno, bueno, gracias. Ya, gracias. Muy amable. Gracias. ¿Cómo estamos, Joshua? Lígame está. A ver. No la veo. Ah, ya, ahí sí, ahí sí. Acérquele un poquitín más. Listo. Gracias, Joshua. Gracias. Muy bien, mis campeones y campeonas. Les voy a solicitar lo siguiente. De los contenidos programáticos que voy a compartir, tenga la bondad únicamente de hacer captura de pantalla. Deje los espacios porque deseo avanzar en la clase. ¿Correcto? Usted deja el espacio luego de la carátula para que los ingrese y vamos a iniciar con la clase. A ver. Vamos a ver. Listo, chicos. Le voy a ampliar. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, yo en cambio acá se me quedaron congelados, chicos. Esperemos que se estabilice la conexión. Se me quedaron congelados. Esperemos un momento, por favor. ¿Pueden ver la compartición? Exacto, ahora sí. ¿Pueden ver la compartición de pantalla? ¿Ya? Sí. Ya, ok. Ya se me estabilizó mi conexión. Voy a ampliar la presentación. Listo. Ok. A ver. Estamos en la unidad número 3. Hágale captura de pantalla, por favor. Ahí está el objetivo pedagógico y los contenidos programáticos. He ingresado únicamente los dos macro temas, en el recuadro verde y en el recuadro plomo. Son los dos macro temas de los contenidos programáticos. Entonces, por favor, hágale una captura de pantalla para que usted diseñe, por favor. ¿Me confirman si ya todos tienen la captura? Alguien que no tenga, active el micrófono. Listo. Continuamos. Muy bien. Tenga la bondad de ir haciendo la captura de pantalla mientras yo realizo la explicación respectiva. Les decía, al finalizar la unidad didáctica número 2, que quiero que ustedes desarrollen habilidades, destrezas y competencias relacionadas a procesos investigativos. Y el primer proceso investigativo que vamos a desarrollar se denomina artículo científico. En la unidad anterior les había compartido varios repositorios de revistas indexadas. En esas revistas indexadas, varios investigadores tienen el espacio para poder publicar este tipo de ensayos académicos, de artículos académicos, llamados también artículos científicos. Por lo tanto, estos artículos científicos no son más que informes relacionados con investigaciones en un espacio de tiempo determinado. Esta es una gran diferencia entre un artículo científico y una tesis, una monografía. Una tesis, cuando usted se encuentre a nivel de la universidad y esté cursando el último semestre, el último nivel de la carrera que usted haya elegido, le van a solicitar que usted escoja la forma, el modo como desea usted obtener su título. Bueno, existe actualmente, tenemos dos modalidades. La primera modalidad se denomina el examen complexivo. Y la segunda modalidad, el trabajo investigativo llamado trabajo de fin de titulación, denominado también tesis. Si usted escoge la tesis, ahí tendrá que desarrollar un proceso y a usted le dan un término promedio de cinco meses para que desarrolle su tesis. Si se pasa ese tiempo, híjole, le toca hacer otro trámite. Bueno, pero le estoy aproximando en el futuro de pronto que a usted le va a corresponder cumplir. Pero adicional a eso, los artículos científicos, si nos dan un plazo de cinco meses para desarrollar una tesis, el artículo científico no nos llevará más allá, qué sé yo, entre un mes, un mes y medio, un exagerado, dos meses, el desarrollar este artículo científico, porque no es muy extenso. En cantidad de hojas, un artículo científico tendrá un promedio entre unas diez a doce hojas. Diez a doce hojas que será el informe correspondiente. Por lo tanto, este artículo científico es importante concebir que existe antes de la escritura de un artículo científico. Es importante determinar el objetivo que tiene el investigador para desarrollar el artículo científico. Es importante también definir cuál es la problemática. ¿Cuál es la problemática que yo la voy a investigar? Definir también cuál va a ser la población que va a servirme como objeto de investigación. Y de igual manera tener toda la suficiente recopilación de información bibliográfica a través de la web, otros artículos científicos desarrollados y asociados con la temática, ¿no? Entonces, es importante tener todos esos referentes para que mi artículo científico cumpla con estos alineamientos. De igual manera, cuando vamos a redactar ya el artículo científico, es importante considerar que existen sistemas para la redacción de estos artículos científicos. A nivel general, se utiliza mucho el sistema de redacción denominado IMRAD. La I de introducción, la M de material y métodos, la R de resultados, la D de discusión y el resumen correspondiente. Este en un sistema estandarizado. Pero también existen otros modelos, como es el caso del IMRAD y el IMRAD de IRENAM, perdón, que también se asocia a los nuevos esquemas estructurales. Aquí prácticamente está implícita los elementos que forman parte de un artículo científico. Pero, mis campeones, lo que yo quiero es que entendamos que el artículo científico no debe aislarse, no debe separarse de estos alineamientos. El modelo que nosotros vamos a utilizar y que es el actual, que muchos lo están utilizando, es el IMRAD. Es decir, que la A del abstract, es decir, vamos nosotros a desarrollar el resumen en español y a ese resumen lo vamos a transformar al inglés. La introducción del tema, del artículo científico, el material que nosotros utilizamos, los métodos, cuáles han sido los resultados y una parte que se denomina la discusión. Ya lo vamos a analizar posteriormente, cada una de las partes. ¿Por qué? Porque su trabajo, su micro, micro artículo científico, si dije que el artículo científico está entre 12 y 15 hojas, al denominarse micro artículo científico de ensayo, de entrenamiento para ustedes, le vamos a poner como un límite de 6 hojas. Entonces, este artículo científico de 6 hojas, usted tendrá que entregarlo el primer viernes del año 2022, el primer viernes que tengamos clases de investigación. Usted tendrá que entregarlo, anclarle a la página de Educai, ya voy a crear en Educai, verá que le estoy diciendo con tiempo. No hay excusa de que me olvidé, más bien aproveche a partir de hoy, la siguiente semana, antes de salir a las vacaciones de Navidad y de nuevo, ya deje esquematizando todo para que tranquilamente se ponga a disfrutar de sus vacaciones. Y la siguiente semana de enero que venga, que regresemos, únicamente tenga que completar algunos pequeños detalles con respecto a su artículo científico, ¿ok? Entonces, ya hicieron captura de pantalla sobre el artículo científico, ¿ok? Muy bien. Es importante también destacar que, chicos, mi artículo científico tiene que respaldarse con otras fuentes bibliográficas. Si, por ejemplo, mi artículo científico quiero investigar sobre la incidencia de las redes sociales en los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo a, tengo que buscar otros artículos científicos, otras investigaciones relacionadas con la influencia de las redes sociales en los estudiantes de bachillerato, para asociar y que esa información me sirva como parte referencial para mi artículo científico, porque al final del artículo científico suyo debe ingresar las fuentes, las referencias bibliográficas que le sirvieron a usted para el efecto. Entonces, el lenguaje que se debe utilizar debe estar dotado de precisión, de claridad y en la parte de economía no, porque no vamos a necesitar recursos económicos para desarrollar nuestro microartículo científico. Continuamos. ¿Cuáles son las características de un ensayo de un artículo científico? En primer lugar, es importante determinar un problema que sea de tipo científico. Ejemplo, la incidencia de las redes sociales en los estudiantes del tercer año de bachillerato es científico, ¿por qué? Porque amerita la investigación, deben existir otras investigaciones respecto con el tema. Pero si yo les digo, chicos, a ver, quiero que investiguen que por qué Alex, en este momento, el profe Alex, ¿por qué está con hambre? Es algo que no tiene sentido. No es científico, es irrelevante. Es irrelevante a la sociedad, al mundo, específicamente a ustedes. Directamente, como yo digo, no les interesa si el profe Alex está con hambre o el profe Alex no está con hambre. Eso es irrelevante, innecesario. Pero a ustedes sí les interesa saber cómo ha impactado las redes sociales en cada uno de ustedes. Mire, entonces, ahí está la diferencia entre lo que es un problema común y corriente y lo que es un problema científico. El problema científico invita a buscar una solución que sea de beneficio común para todos. Los resultados que usted va a obtener deben ser resultados válidos y fidedignos, es decir, asociados a la verdad, nada de invento. Sus temas, su microartículo académico, tiene que ser original. Debe estar presentado. Bueno, esto no lo vamos a hacer, ¿no? Pero si hubiera la oportunidad, si es que usted posteriormente se inclina y le gusta investigar y desarrollar estos artículos científicos, usted simplemente se vincula a una revista indexada y ahí usted podrá publicar sus investigaciones correspondientes. Dice, suele ocupar una media de cuatro a cinco páginas. Lo que yo les decía, ¿no es cierto, chicos? Y a nivel de los escritos como tal, decíamos un manuscrito de doce hojas a doble cara. Pero aquí le vamos a poner, el término medio es seis páginas de su microartículo científico. Deben estar acompañados de gráficos, tablas, que aquí se expresan los resultados, ¿no? Aquí se expresan los gráficos, son los resultados, el procesamiento de datos. De igual manera, hay que citar a los autores correspondientes. En este caso, usted va a ser el único autor, dueño de su artículo científico. Es un documento formal, por supuesto. ¿Por qué formal? Porque nos vamos a guiar por normas APA séptima edición. Público, porque lo vamos a socializar acá. Tiene que ser controlado y ordenado de acuerdo a los elementos que conforman el sistema de estructuración, el IMRAD, que vamos a utilizar. Los criterios claves de redacción, como decía, buena ortografía, uso de conectores lógicos, etcétera. Claro, preciso, puntual, conciso, con un estilo adecuado y debe estar asociado a la compatibilidad ética. ¿Qué se refiere a esto? Que usted debe aplicar los principios de honestidad académica suyo. Prohibido copiar control C, control V y algo que no es mío en la parte investigativa, le pongo mi nombre, eso se denomina plagio. ¿Ok? Características, entonces. Vamos a lo siguiente. Ir haciendo captura de pantallas, por favor. ¿Por qué debemos nosotros organizar un artículo científico? He pintado en color rojo las palabras clave, lo más importante para hacerme entender en la explicación. Un artículo científico, por el hecho de estar respaldado por el método científico y si el método científico es sistemático, organizado, estructurado, indudablemente un artículo científico no puede tomar otra directriz. Debe tener un objetivo primordial. El objetivo primordial que nosotros debemos enfocar es aquello, es direccionar nuestro trabajo investigativo para que cumpla con aquellos objetivos. Lo segundo, nosotros vamos a compartir los resultados de nuestra microinvestigación. Al compartir esos resultados vamos a transmitirlos a través de un informe, a través de un espacio, de un conversatorio que nos permita interactuar y conocer de pronto. El microartículo científico desarrollado por Joshua, todos nosotros lo vamos a conocer. El microartículo científico desarrollado por Allison 1 y 2, todos lo vamos a compartir y lo vamos a conocer. Entonces, como les decía, aquí están los tres modelos. Vamos a inclinarnos nosotros, como les decía, chicos, por el IMRAT. Este va a ser nuestro modelo que vamos a utilizar. El resumen en español, el abstracto en inglés, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y al final pondremos las referencias bibliográficas. Haga la captura de pantalla, por favor. De igual manera, nosotros tenemos aquí ya las partes del artículo científico. Les voy a ir pasando brevemente. Solo haga captura de pantalla. Y conforme vayamos desarrollando, usted, por favor, ya tiene la información completa. Le invito a que usted revise todo esto para que ya vaya desarrollando su artículo científico. Primera parte, entonces, es el título. Ahí están las características respectivas. Título. Perfecto. Haga captura de pantalla. La segunda parte, la autoría, es decir, su nombre. Su nombre. ¿Ok? Le invito, por favor, aquí. Yo le he resaltado y le he puesto en negro lo que significa las siglas de ORCID. Por favor, investigar el momento en que usted haga ya el desarrollo del segundo elemento de su artículo científico. Tercero. Resumen y palabras clave, haga captura de pantalla. Tiene, repito, tiene usted que leer toda la información de cada elemento. Cuarto, la introducción. ¿Listo? Quinto, materiales y métodos. Perfecto. Sexto, resultados. Resultados. Siete, discusión y conclusiones. Ocho, reconocimientos. Y nueve, referencias bibliográficas. Aquí, por favor, no se olvide que vamos a utilizar normas APA séptima edición. ¿Ok? Listo. Dejo de compartir pantalla. Chicos, entonces, todos tienen ya los nueve elementos que conforman un artículo científico. En este momento, voy a compartirles un ejemplo. O no, más que todo, les voy a, les voy, en el chat, en el chat, les voy a enviar dos archivos. De ejemplos de artículos científicos. Para que usted los lea, los analice, se dé cuenta cómo es el desarrollo y usted asocia con las partes. ¿Ok? Voy a compartir en este momento al chat los dos archivos que le sirvan como referencia, por favor. A ver. Esto es importante que usted aprenda a desarrollar trabajos investigativos. A este nivel. Cuando usted ya esté en segundo o tercer semestre, los profesores le van a pedir que diseñe un artículo científico de algún tema que los profesores le van a dar. Entonces, no quiero que vayan con una venda en los ojos, sino más bien vayan muy claros con el asunto. Chicos, ¿me confirman, por favor, si les llegó? ¿Cuántos les llegó? ¿Uno o dos? Confirmen, por favor. Ya, uno. Ya, uno. Entonces, ya les anclo nuevamente el otro, chicos. Ya les anclo. Confirmen, por favor. Ya. Listo. ¿Quién, quién no, a quién no le llegó los dos archivos? Todos tienen, ¿verdad? Ya. Esos dos archivos, chicos, les va a servir como modelo. Como modelo. Ahora, les voy a compartir un archivo en Word para que usted seleccione un tema. Usted, usted va a seleccionar un tema de la lista que le voy a enviar y en función de ese tema, usted desarrolla su microartículo científico. A ver, le voy a compartir el listado. Les he desarrollado unos temas chéveres que de pronto les va a gustar. Confirmen, por favor. Sí, les llegó. ¿Sí les llegó? Ok, a ver. Voy brevemente acá a ver si puedo aperturarle. Para compartir los temas con ustedes y que se den cuenta que son temas súper chéveres, innovadores. Usted escoge el tema que quiera desarrollar. A ver, que se me apertura en mi archivo. Y con eso nosotros estaríamos. Ok. Comparto mi pantalla. ¿Me confirman si se observa? Ok. Miren, chicos. Entonces, ahí tiene usted, vea. Todo un sinnúmero de temas. Este síndrome, chicos, el síndrome de burnout, es un síndrome que ha afectado a gran parte de la población laboral. Imagínese qué chévere sería, ¿no? Realizar un artículo científico. Únicamente a ver si es que de pronto, ¿cómo ha impactado este síndrome de burnout? Que es el síndrome del estrés laboral. El estrés laboral, llamado también síndrome del trabajador quemado. Pero asociado a qué? A los docentes, vea. ¿Qué ha pasado con los docentes? Si nosotros sabemos que ha impactado la pandemia a los estudiantes y nosotros como docentes tratamos de brindarles toda la compensación emocional, toda la asistencia. Pero, ¿qué ha pasado con los docentes? Si los docentes también son seres humanos y la pandemia afectó a todo el mundo, ¿cómo está el estado de ánimo de los docentes? Estarán estresados. También sentirán agobio, preocupaciones, tristezas, problemas. Miren, vean. Otro, miren, la libertad de expresión. El verdadero lenguaje inclusivo. Por acá tengo cambio climático. Dominación y crecimiento de empresas tecnológicas como Amazon, Google y Facebook. Vean. Vamos acá con retos virales. Miren, tenemos violencia de género. Miren, maravilla de temas. La pobreza. Festivales musicales para jóvenes de alrededor del mundo. Autos híbridos. Youtubers. Los coches eléctricos. Causas de muerte en la adolescencia. La actividad física y el deporte en épocas modernas. Nuevas tribus urbanas. Anime y manga. Gigantes tecnológicos asiáticos. Jóvenes políticos del país. Entonces, chicos, usted va a tener de todo este listado la gran variedad, la gran variedad para desarrollar su micro artículo científico. ¿Estamos claros? Específicamente, usted va a cargar. Déjeme revisar el calendario. Específicamente, usted, chicos, van a cargar el trabajo a Educai, que ya lo voy a crear. Va a estar creadito. Y la ventaja es que esto queda grabado. Entonces, ni cómo decir. El profe Alex nos dijo recién el jueves, ¿no? Espero que no pase lo que ha estado sucediendo en otras asignaturas, ¿no? Que se les ha enviado con tiempo y recién se han recargado el trabajo para las vísperas. Entonces, justamente, el día viernes 7 de enero. Viernes 7 de enero. Casi un mes tiene usted. No hay pretexto ninguno. Casi un mes tiene para desarrollar su micro artículo científico de seis páginas, ¿correcto? Entonces, revise, por favor, la información que yo le envié, las capturas de pantalla que hizo. Revise, seleccione primero el tema. Y ahí sí, en un documento en Word, se va guiando por normas APA. Y utilizará, por favor, en normas APA séptima edición, existe un modelo de carátula para estudiantes, para trabajos de estudiantes. Esa es la primera hoja. Ahí usted va a ingresar sus datos, la carátula, y le pone el sello de la institución en la parte superior central. El sello que sea del tamaño más o menos, hagas cuenta como que usted tiene una moneda de 50 centavos. De ese tamaño, el sello de la institución. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas al respecto, chicos. Hablen, por favor. Por favor, dígame si está todo claro, si entendemos. Yo tengo una pregunta. Dígame. El tema, digamos, el tema que escogemos, ¿le hacemos como está o le hacemos más micro? O sea, digamos, por ejemplo, tecnología, pero tecnología alrededor, o sea, digamos, tecnología en Quito, Ecuador, el Chillo Gallo, por ejemplo, así, o en general. Perfecto, como usted defina. Lo que usted me manifiesta, Joshua, se denomina delimitación del tema. Perfecto. Si usted quiere hacer, entonces, el desarrollo del artículo científico, de la incidencia de la tecnología a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, perfecto. Su microartículo científico está asociado a ese espacio geográfico. Usted lo puede delimitar al tema. No hay ningún problema. ¿Ok? Sí. Y entonces, digamos, si es que escojo un tema, ¿le puedo hacer micro? O sea, ¿le puedo delimitar o no, verdad? Claro que sí. Claro. Si usted quiere, lo delimita. Si usted no quiere, no hay problema. Pero la sugerencia sería, y gracias por la inquietud, la sugerencia sería, entonces, delimitar el tema. Delimitarlo. Es decir, hagámoslo a nivel de Ecuador y específicamente veamos si es aplicable a nivel de Quito específicamente. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Hablen, por favor. Keila, ¿qué nos dicen? ¿Está claro todo? Sí, dicen. Es que tenemos que primero leer para poder saber si vamos a poder desarrollar y el próximo viernes poder hablar con usted para que nos quite alguna duda. Por supuesto, encantado. No hay ningún problema. Irán avanzando, por favor, ya, de a poquito. Irán avanzando. No se me acumularán de trabajo. Verán que les estoy dando exactamente a 27 días antes. 27 días antes. Estamos 10 y la presentación es del 7 de enero. ¿Ok? Cuidado que se me vayan a descuidar. Con esto hemos terminado nuestra hora de clase. En la hora de leer literatura vamos a dialogar al respecto de una actividad que se nos viene para el día lunes. Un abrazo. Cuídense mucho, chicos. Bye. Nos vemos luego.